Un siglo de existencia. Así es, sin embargo hay un sueño que no vio realizado y tristemente solo se hace realidad después de su muerte, el de la distribución de su disco en inglés. Esta noche ustedes escucharán las últimas canciones que ella grabó antes de morir y que aún no han salido a la venta. Nos acompaña en vivo Pepe Barreto, el DJ número uno de Los Ángeles. Pepe, preséntanos el material exclusivo. Gracias. Efectivamente la súbita muerte de Selena ocurrida el 31 de marzo dejó sin concluir su álbum en inglés Dreaming of You, Soñando Contigo. Sin embargo el proyecto sigue adelante y el disco saldrá el 18 de julio. Estas son las últimas canciones que grabó Selena con imágenes de otro de sus videos y una entrevista en la que ella nos habló del proyecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Y qué haces ahí en la película? Es un pedacito cortito, estoy cantando como un cantante de música mariachi tradicional. Estoy cantando como cuatro canciones que va a salir en el soundtrack y también estoy escribiendo una canción con David Byrne de los Talking Heads para uno de los singles que va a salir para la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podría darnos detalles de algo? ¿Cómo se va a llamar y qué temas va a traer? El disco se titula Dreaming of You, Soñándote. Sale Julio 18, estará en todas las tiendas. Es un disco precioso, una retrospectiva, que incluye éxitos del pasado, el por qué Selena musicalmente ha llegado a esta etapa, y temas nuevos en español y temas nuevos en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según la compañía de discos, Emi Lattin, y también la Agencia de Publicidad, Roberson Cowens, gran parte de las ganancias que se obtengan con la venta de este disco serán para un fondo de becas en memoria de Selena. Regresamos contigo, Mirka María Celeste. ¡Qué linda sonaba en inglés, la verdad! Y qué ironía, Pepe, sé que durante la entrevista que le realizaste a ella a finales de enero, la que vimos hace un rato, estaba presente, aunque no se veía en cámara, a solo unos pasos, Yolanda Saldívar. Cuéntanos. La entrevista se realizó el día 20 de enero, fue en el hotel Sheraton Universal, y allí estaba como asistente Yolanda Saldívar, y actuó simplemente como una asistente, en un momento cruzó palabras con los reporteros, y se dedicó más bien, en un momento en que Selena necesitaba a ella, sentía frío, ella le alcanzó un abrigo, eso fue todo. Y Pepe, cuéntanos, ¿cuándo es que las personas, los radioescuchas, van a poder comenzar a escuchar estas canciones, o se van a salir hasta el mercado? Lo que acabamos de escuchar es simplemente una muestra, el disco realmente está en proceso, si no se escuchó bien el sonido es porque recién se está haciendo la mezcla profesional, esta es una muestra de los discos, el disco saldrá a la venta el 18, y se espera en realidad que sea un disco que haga historia, ya que se cree que ya hay pedidos por adelantado, hay millones de copias que se han pedido. Pepe, muchas gracias por esta exclusiva internacional que han visto en Primer Impacto. Así es, y es triste verlo, parece...